Dostoyevsky Dostoyevsky es hijo de un médico, un hombre culto, y su madre también era una mujer muy culta. Se sabe que en su adolescencia tenía grandes discusiones sobre literatura con sus padres. Fue un lector que partió leyendo mucho, muy joven. Estudió en un colegio privado, luego se graduó en una academia militar de alto prestigio, de ingeniería militar. Pero en ese momento él, para decepción de su padre, decide tomar el camino literario y se dedica a las letras, fundamentalmente ganándose el dinero entregando novelas por entrega, como era lo habitual en esa época. Su novela, Pobre gente, que publicó creo que cuando tenía algo de 23 años más o menos, fue un éxito total y lo colocó de inmediato en el primer nivel de la literatura rusa. La celebró muy entusiastamente Visarion Belinsky, que era el gran crítico literario de la época y una de las personas que más influencia va a tener en la formación de Dostoyevsky. Belinsky ve la literatura como parte de un proceso de transformación política-social. Él hace una lectura social-política de los libros que está leyendo y está siempre buscando que los personajes de las novelas reflejen fenómenos sociales. Y claro, la novela Pobre gente de Dostoyevsky satisface plenamente lo que él anda buscando y por eso no es extraño que lo levante como una gran figura de la literatura rusa. El hecho que hay que tener presente en la vida de Dostoyevsky es que fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte por su participación en una organización clandestina de tipo revolucionario, de tipo subversivo. Le dan unas camisas blancas, unos calcetines de lana grueso y les leen la sentencia que es de muerte a él y a todo el grupo que está en esta situación. En ese momento un sacerdote le ofreció a cada uno una pequeña cruz de plata para que besaran. Todos besaron la cruz, incluso los más ateos. Él se colgó de la cruz como si la cruz fuera una especie de último momento de esperanza de vida. Según dijo Dostoyevsky, él estaba poseído en ese momento por un terror místico. El capitán está a punto de dar la orden con el sable y en ese momento entra un edecant quien lee una sentencia de perdón del zar. La sentencia se ha transmutado por prisión y trabajos forzados en Siberia. Ahí Dostoyevsky tiene una experiencia verdaderamente inédita. A él le toca convivir día y noche con delincuentes y criminales que vienen de las peores capas de la sociedad rusa. Es una experiencia que obviamente lo marcará para siempre. Ninguno de los intelectuales o escritores de su época ha tenido algo que se le parezca como experiencia humana. Y ahí él descubre, poco a poco, que este bajo pueblo en el cual él ha tenido tanta fe que es muy miserable, es muy abusador, tiene todos los vicios que él siempre pensó que venían más bien del mundo occidental, del mundo cultivado, digamos. Hay todo tipo de horrores ahí. Pero también descubre que hay en los criminales, incluso en los peores, un fondo de culpa, un fondo de dignidad, un fondo de moral. Y que hay esperanzas de regeneración en conexión con la religión cristiana ortodoxa. Porque estos hombres, a pesar de todo, llegado al momento del rito, se sienten cristianos, de alguna manera, a pesar de todo lo que han hecho. De ahí viene la convicción que adquiere Dostoyevsky de que sólo es posible construir una sociedad ética desde una moral que va a tener que tener una conexión religiosa. Y que lo contrario no es posible. Sin ese fundamento en una fe religiosa auténtica, las pulsiones criminales quedan en libertad y la sociedad entra en un proceso de autodestrucción. La religión y la ética vinculada a la religión es la única contención que permite entonces construir realmente una sociedad. Dostoyevsky, creo, dedicará prácticamente toda su vida, como novelista y articulista, a plantear esta cuestión una y otra vez. Lo extraordinario no es la tesis misma. Lo extraordinario en el caso de Dostoyevsky es que esta tesis se transforma en un extraordinario, digamos, motivo literario. Es decir, él hace de esta tesis algunas de las más grandes novelas que se han escrito jamás, o hace con esta tesis eso, mejor dicho. Y la pregunta es cómo lo hace, cómo transforma esta tesis en algo que realmente tiene esta vitalidad literaria. Después que sale de Siberia y vuelve a la vida civil, va a escribir sus más grandes novelas y casi todas están, yo diría, sino todas, directamente conectadas con este tema. Notas del subsuelo, Crimen y castigo, Los demoniados, los hermanos Karamazov, y en ese medio también el adolescente. En una carta del 11 de junio del año 79, dice nuestros socialistas, y usted sabe bien que no solo los nihilistas que viven en la clandestinidad, son jesuitas conscientes, que no admiten que su ideal es coaccionar la conciencia humana y reducir la humanidad a un rebaño de vacas. En cambio, mi socialista, Iván Karamazov, es un hombre sincero, que admite abiertamente que concuerda con la visión del gran inquisidor acerca de la humanidad. La tesis del gran inquisidor básicamente, ¿no es cierto?, es que Cristo al plantear la idea de un hombre libre ha sobreestimado lo que somos los seres humanos y los ha condenado, a muchos de ellos, tal vez a la mayoría, al infierno, a vivir mal. Y que la forma de conducir a la humanidad es someterla a una suerte de dictadura férrea. Eso es lo que le plantea el gran inquisidor a Cristo. Y al someterlos, es decir, al establecer una moral sobre la base de la coerción, la gente se enriela, vive bien. Y claro, al final, por cierto, no encuentran a Dios, porque el inquisidor ya no cree en Dios. En notas del subsuelo que él publica en el año 1864, esa novela va a dejar una huella indeleble en la historia de la literatura. La novela parte sin explicación, así, de golpe. Soy un hombre enfermo, soy malo, no tengo nada de simpático. No me cuido ni nunca me he cuidado, por más que profeso estimación a la medicina y a los médicos, pues soy sumamente supersticioso. Cuando menos, lo bastante para tener fe en la medicina. Cierto que mis bromas son de bastante mal gusto, esquinadas, embrollonas, faltas de desparpajo, pero esto se debe a que no me respeto. Decidme, ¿qué hombre en plena posesión de su conciencia podría respetarse? ¿Respetarse? ¿Pero es que puede respetarse quien ha decidido hallar placer en el sentimiento de su propia abyección? En otro tiempo, me complacía en pedir perdón, cuando precisamente nada había hecho que lo justificase, y esa era mi mayor vileza. Bueno, y así sigue. El tono siempre es de desafío, de interpelación. Lo que está sugiriendo aquí Dostoyevsky es que la psiquis tiene honduras y oscuridades que desconocemos, que el corazón, como decía Pascal, tiene razones que la razón no acierta a comprender. Fue esta exploración de las zonas oscuras del deseo, del resentimiento, la culpa, lo irracional, el subconsciente, lo que hizo que Nietzsche y Freud se fascinaran con Dostoyevsky. La novela Los Endemoniados gira en torno al príncipe Stavrogin. En torno al bello e inteligente príncipe, hay cuatro mujeres que lo aman y a las que él nunca sabrá amar de verdad. Lisa, Dasha, María Timofievna y la mujer de Shatov, que va a tener un hijo natural de príncipe. Su incapacidad de amar, la del príncipe, es lo que siente Lisa después de pasar con él la noche en su palacio. Es un hombre, en definitiva, con un corazón helado, o congelado. Hay también cuatro hombres en torno al príncipe. Piotr Stepanovich Ferhovensky, que es el jefe político de la organización revolucionaria, y considera al príncipe, como se lo dice en un momento de exaltación, su ídolo. Le dice, yo soy nihilista, pero amo la belleza. Usted es mi ídolo. Luego está Shatov, el discípulo eslavófilo del príncipe. Luego está Kirilov, discípulo ateo y nihilista, que es el hombre que quiere ser el hombre dios. Y luego está Shigaleov, una suerte de ideólogo fanático, que explica, en una reunión del movimiento revolucionario, que, comillas, partiendo de la libertad ilimitada, he ido a parar al despotismo ilimitado. Los Entemoniados se basa en un caso real. Es el caso de Nechaev, el líder de una organización revolucionaria, que ajustició junto a tres compañeros de su organización, al estudiante Ivanov, porque se negó a obedecer una orden de ellos y temieron que los delatara. Nechaev había escrito el famoso catecismo revolucionario, que tuvo enorme influencia en Rusia de esa época, de manera que no era una figura menor. Ahí escribieron con Bakunin, no se sabe si fue el escrito más bien de Nechaev o de Bakunin, pero, en fin, se atribuye a ambos la autoría de este documento. El revolucionario es un hombre dedicado, no tiene sentimientos personales, ni asuntos privados, ni compromisos, ni propiedades, ni nombre. Todo en él está subordinado a un compromiso único y exclusivo, la revolución. Pyotr Stepanovich Berzhvensky no se parece en nada al revolucionario ideal, ascético, calculador, generoso, que dibuja Tchernivchewski en qué hacer en la figura de Rahmetov. No es un fanático, en realidad, sino un desengañado y diestro manipulador de hombres y mujeres. Lo suyo es el ejercicio del poder por el poder. Se imagina una suerte de eminencia gris del príncipe Stavrogin, al que ha convertido en un nuevo zar. Usted es el jefe, usted es la fuerza, yo soy su segundo, su secretario. El crimen, dice, ya no es una locura, sino casi un deber, por lo menos una noble protesta. Propone una revolución que incendiará todo el orden existente, todo se alzará, asegura, y al cabo de un tiempo de desorden revolucionario y de anarquía, se hará necesario un nuevo zar. Y claro, ese es el lugar que le propone al príncipe. El príncipe se ríe, lo considera un loco, pero tampoco lo rechaza. En cuanto a los demás miembros de la célula, para Pyotr Berzhvensky son su material, habla de que los une el sentimentalismo y sobre todo la vergüenza de diferir, de disentir. No les queda, dice, una sola idea propia en la cabeza, porque les da vergüenza disentir. El príncipe Stavrogin plantea un método más eficaz de conseguir la incondicionalidad y unir al grupo. Induzca a usted, le dice, a cuatro miembros de sección a matar al quinto con el pretexto de que es un delator y los tendrá luego por la sangre vertida atados en un solo haz. Es así como surge en la cabeza de Pyotr la terrible idea de matar a Shatov. La forma en que el príncipe se relaciona con el crimen sin inmiscuirse y manteniendo su distancia es análoga a la forma en que los hermanos Karamazov y Van se vincula con Smerdyakov y el parricidio. Dostoyevsky intensifica el crimen de Shatov ubicando justo antes de él una situación conmovedora que nos hace sentir toda la humanidad de Shatov. Marie, la mujer de Shatov, hace tres años que no vive con él porque ha sido amante del príncipe Stavrogin. Está embarazada, Shatov la perdona, la recibe. En ese momento lo vienen a buscar y está comprometido a ir con ellos al bosque a hacer una gestión que tiene que ver con una imprenta que evoca el problema que tuvo la célula secreta de Dostoyevsky en su juventud donde también hay una cuestión de la imprenta que es lo que da la pista de que hay una organización secreta ahí a la policía. A menudo Dostoyevsky se las arregla para juntar a los personajes en la misma sala y desatar ahí un conflicto. Un conflicto que muchas veces tiene risa y también puede tener violencia y escándalo. Los diálogos están dramatizados. Con frecuencia el tono es farcesco y satírico. Fedor Karamazov por ejemplo es un personaje extraordinariamente cómico en la novela y crea situaciones únicas. Dice Bastín Dostoyevsky veía y representaba artísticamente la idea justo como un acontecimiento vivo que se lleva a cabo entre conciencias voces. Este es un caso donde esto se ve muy claro. Las ideas de Kirillov que es el personaje que aquí va a aparecer no valen en sí mismas sino que son ideas que se movilizan. Son ideas que se transforman en actos. Lo que hace Dostoyevsky un gran novelista no son las ideas sino que cómo logra encajar estas ideas en una situación viva de acción. Lo que ha ocurrido poco antes es que finalmente Chatov ha sido asesinado y Kirillov uno del grupo que ha participado en el asesinato ha decidido suicidarse y culparse a sí mismo. Piotr el jefe político revolucionario digamos tiene obvio interés en que esto ocurra y se produce la siguiente conversación entre ellos tú eres un villano y un hipócrita Piotr Stepanovich le dice pero yo soy otro tanto que tú y me mato mientras que tú sigues viviendo. usted por lo visto se pavonea delante de mí insiste Piotr porque va a matarse y estoy obligado dice Kirillov a pegarme un tiro porque en eso radica la plenitud de mi libre albedrío. yo en lugar de usted le dice Piotr en vez de matarme a mí mismo para demostrar mi independencia mataría a otro y podría hacer algo de provecho yo le indicaría a quién matar a otro le dice Kirillov sería el punto más bajo de mi libre albedrío y en eso te retratas tú de cuerpo entero yo no soy tú yo quiero el punto más alto y me suicido comprende pues ahora que toda la salvación para todos consiste en demostrar esta idea ¿quién la demuestra? yo yo no comprendo cómo han podido hasta ahora a los ateos saber que no hay Dios y no suicidarse en el acto he estado tres años buscando el atributo de mi divinidad hasta que al fin lo hallé el atributo de mi divinidad es el libre albedrío eso es todo por lo cual puedo yo demostrar en la más alta acepción mi rebeldía y mi nueva terrible libertad de repente pide un papel y rápidamente Piotr le pasa papel tinta y entonces le dice Kirillov que yo quiero poner arriba una cara sacando la lengua cosa que a Piotr le parece enteramente inadecuado en un suicida y entonces lo convence rápidamente de que no y le dicta yo en fin Alexi Kirillov declaro que hoy etcétera etcétera maté al estudiante Chato por traidor en el parque por su denuncia relativa a las proclamas hace toda su declaración formal la firma y de repente con enorme velocidad coge el revólver que ha estado siempre ahí y desaparece cerrando la puerta de un portazo Piotr relee el documento está feliz ha logrado su objetivo de repente se da cuenta que pasa el rato y hay un silencio muy extraño no ocurre nada decide abrir la puerta abre la puerta y se le abalanza a alguien rugiendo encima cierra aceleradamente pasa el rato y Kirillov tampoco hace ningún ruido entonces vuelve a acercarse a la puerta y con el revólver en la mano abre y ahora no ocurre nada empieza a buscar la pieza no hay nadie ve la ventana y hay una ventana abierta se ha escapado Kirillov piensa Piotr se ha escapado por una ventana eso frustra todo sin embargo de repente ve que junto al armario hay un cuerpo en una posición extraña inmóvil la descripción sugiere lo que ustedes empiezan a pensar ¿no es cierto? la posibilidad de que a lo mejor se ha ahorcado junto al armario se le acerca y en el momento que se le acerca Kirillov le muerde un dedo y este hombre tiene que defenderse con la cacha de la pistola y sale cerrando la puerta y en el momento que sale oye los disparos vuelve a entrar y ve que Kirillov se ha suicidado ¿cómo podría hacerse la concordancia entre la doctrina anticristiana de Nietzsche y el misticismo cristiano de Ostoyevsky la idea ¿no es cierto? de que surge un hombre nuevo que es un hombre que ejerce el poder por el poder que ante sí mismo se prueba en su capacidad de actuar por encima de la ética más allá del bien y del mal como se llamará un libro de Nietzsche ese va a ser el caso ¿no es cierto? de lo que ocurre con Smerdiakov el móvil aparente es robarle al viejo Fior a su padre natural ¿no es cierto? pero cuando se encuentra con Iván y le confiesa el crimen saca el dinero y se lo regala a Iván no le interesa el dinero a pesar de que fue el móvil explícito del crimen lo que le interesaba a Smerdiakov era demostrarse a sí mismo que él era capaz de matar esto es una idea muy fuerte en la tradición Nietzscheana el hombre que ejerce el poder y que ve que el poder es una forma de configurar el mundo justamente lo que ve Dostoyevsky es el surgimiento de teorías que avalan esta especie de política de la moralidad y que puestas en manos de un hombre de acción de un hombre ambicioso se transforman en este tipo de personajes una característica de Dostoyevsky es que los personajes representen una postura de la sociedad de la época ¿cierto? ¿es acaso muy particular de la Rusia de la época o es en general una idea política que ya está rondando en Europa? miren después de esta obra de los endemoniados Dostoyevsky se transforma directamente en un profeta en Rusia y cuando se inaugura una estatua para Pushkin los dos grandes oradores que van son Turgenev y Dostoyevsky y según todos los informes de la época Dostoyevsky produce una impresión inaudita en la gente clamor popular frente a lo que representa la posición de Dostoyevsky en ese momento en Rusia por una parte es una visión crítica de los ares crítica de la aristocracia que la ve como decadente es un ex revolucionario que está contra la revolución ahora porque ve que en la revolución hay un elemento nihilista y amoral que va a hacer de la revolución un infierno en fin es una postura que pasa a tener una representación social muy fuerte y una de las cosas más sorprendentes a mí de la vida de Dostoyevsky es que en medio de este éxito enorme que lo transforma él en una suerte de Víctor Hugo de Rusia una especie de figura profética entre política y ética ¿no es cierto? se da tiempo para escribir durante tres años los hermanos Karamazov que es su obra máxima y lo curioso que tiene la posición de Dostoyevsky es que pese a tener este sustrato cristiano lo que él está defendiendo es el derecho al mal en cierto modo el derecho a dañarse a sí mismo es decir la libertad conlleva la posibilidad de mal usar la libertad Dimitri por ejemplo ¿no es cierto? que es un personaje que a él le gusta en el fondo le gusta porque ha hecho toda clase de barbaridades Dimitri pero es un tipo vital ha vivido su vida en desorden en el juego en la borrachera es mujeriego ha golpeado gente sin tener por qué digamos ha tenido una vida tremendamente desordenada pero es un tipo vital y eso es lo que Dostoyevsky rescata de Dimitri entonces esta aceptación de la vida y de la tierra va en él muy unida a la idea de aceptar al ser humano tal cual es quisiera consultar sobre estas pequeñas acciones donde dice donde interrumpe una tensión y se ve por ejemplo una mordida de un dedo si es que esto tiene alguna interpretación en el contexto social de la época este personaje bufonesco que es el padre de los tres caramazos va más allá de la sátira que pone en los endemoniados este personaje viejo sensual que está disputándole un amante a Dimitri porque ese es el conflicto que hay ahí entre el padre y el hijo los dos se han enamorado de la misma mujer ese es el típico chistoso digamos y un poco agresivo a veces ahí tienes tú un caso en el cual la comicidad del personaje es un síntoma de algo más profundo es un hombre que de alguna manera se desprecia a sí mismo y se presenta ante los demás entonces como un personaje que se goza y se ríe de sí mismo y de los demás una cierta vergüenza de sí mismo y eso aparece en varios momentos de la novela entonces a veces el humor también es una forma de penetrar en algo más de fondo como ocurre en este caso de la novela de la novela Gracias por ver el video.